Que ustedes sigan gozando, se las sigan contoreando el perrón Tema nuevo, disco nuevo, sí señor En la famosa danza de los botes, vamos a bailar, Orge Toque Venga Romero, mi compadre Ahí en el gabacho ¿Quién tengo el sabón? Dice, Sagre Manigüero, dice que va Los malditos gallejaros, donde quieran, van a reinar Venga Paseguino, vengo el chino chato Llego Choco Finky, ese castro de Scarpy Jorge Sueldo, el famoso Tusa Llego Peluche, siempre Callejero De la Tercera Oye, apoyando a qué Sonido, barrantero Uno, barrantero de braza Venga Barzando los botes Venga nuevecito Venga Parrantero Venga 16 Somos del ejército Y mucho menos de la marina Somos los barranteros 16 Hoy apoyando a las chingonas de todas las cabinas Venga para ella Sperky Llego el pitufo fantasma poli Es el Playboy Cachorro Pazca Llego el rata 440 Mi compadre bolero Llego el Jerry Chabelo El famoso Tim Sofoqueño Es el Playbidu Fats Vito Chihoy Llego el Jony Uñas Branca El famoso Alfalva Cerca los Tumorros Tímidos Es el Junior Cruzito Llego el Canelo Fijolito Morro León en Hugo Cartucho Bartuchín con Garachín El famoso Pisa Banda Ratón de Asmaria Es el Pantera Pulpo Tampoco Medusa Francis Caballo Azuco Barbi Henry Boraboni S.T. Morgles Black Píjalo El famoso Chino Pago 116 Y todos Guás y Guás Pisa y Guás Pisa y Guás Oye que son Marito de este Cueni Opa 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 El 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 Poca Opa Tampoco nos quieren ver Volar Muchos nos quieren ver Pero Atrevanos Que siempre vamos a trabajar Si a nadie le vamos a entrever Venga para el chelem One Bajerito Sortito Todos los loosos Cor attaches de la ciudad Venga para el yo já Atrás, Magual y Muñeco Es el pitufo de Yonji Llego el cómic, travieso, rambo Chacal, pequeña y reviesa Todos Borros, borros, borros Borros de las segundas Bien cansado Hola, Virgen Pido perdón Adiós su protección Y para andaros Le mandamos un saludo Bien perro Venga para el lucho Fuera caballo, chupo Llego el cabra cachetes Vierta un garrero Paiso, pula, chapo Total, total, total Bien Y algo dice, ya se va Ándale pues Dice verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Blanco, morado Los de Rosario